Edgar Mix Se juntaron las mentes maestras Edgar Mix, beca o la voz Que salgan las nenas, que dejen el drama Que llego al ritmo que a todas contagia Sacude ese cuerpo, que salga la magia Menea cintura, cadera y lanza El meneito, el meneito despacito y suavecito El meneito, el meneito suavecito Despacito, suavecito, despacito El meneito, que salgan los panas Que ya hay caguamas, vodka y ron Y hasta vulcana, chiflido y ruido Las nenas, que salgan, que esto termina hasta mañana Ya llego el momento, rápido a lo lento Sacude ese cuerpo, sexy movimiento Lo sientes, lo siento, me dejas sin aliento Rápido a lo lento, rápido a lo lento Y es que, las cosas se dieron a fuego Edgar Mix, zúmbate ese corito Pero a lo lento Si baja, si baja, si baja, baja que le baja Si baja, si baja, si baja, baja que le baja Si baja, si baja, si baja, baja, que baja . . Si baja, si baja, baja, que baja El meneíto, el meneíto, el meneíto México es perreo El meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Es la función Edgar Mix y BKO Haciendo descontrol, bailas tú y lo bailo yo Escuchaste el meneíto, yo sé que te gustó Menea la cadera, menea el culo Que salgan las nenas, que dejen el drama Que llego al ritmo que a todas contagia Sacude ese cuerpo, que salga la magia Menea cintura, cadera y la margen El meneíto, el meneíto, despacito y suavecito El meneíto, el meneíto, suavecito Despacito, suavecito, despacito, suavecito El meneíto, que salgan los panas Que ya hay caguamas, vodka y ron Y hasta vulcana, chiflido y ruido Las nenas, que salgan, que esto termina Hasta mañana Se juntaron las mentes maestras Edgar Mix, BKO la voz Edgar Mix P.A.P. 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 Gracias.